¿Qué pasa con el aeronáutico? 200 y 300 personas aproximadamente, Bangladesh, a veces, y nada, está todo controlado, todo el mundo muy tranquilo, y va a parar la marcación, sigue chicando, y vamos a empezar a asegurar la zona con chalecos. One more, una más, una más y se finí, una más y se finí, nos fuimos, salgo, salgo, salgo. Una más y se finí, nos fuimos, salgo, salgo. Una más y se finí, nos fuimos, salgo. Una más y se finí. Una más y se finí, nos fuimos, salgo. Una más y se finí. 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 Un salgo. Un salgo. Un salgo. Un salgo. Un salgo.